Hola Piscis, hoy es domingo 27 de mayo de 2018 y muy pronto estarás frente a quien puede significar un salto muy importante en tu vida sentimental. Mira sus ojos con toda la intención y descubrirás muchas cosas en esa persona especial. La pasión oculta te invitará al amor. Guíate por aquello que sientes y no solamente por lo que piensas. Si la persona que está contigo te inspira confianza, no pongas en duda sus palabras, pero si notas algo que no termina de gustarte, exprésalo. No te quedes callado o callada y así mantendrás los malentendidos a rajatabla y, por supuesto, las situaciones incómodas terminarán solucionándose. Vamos ahora con los aspectos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, si en este domingo estudia de descanso, aprovéchalo como tal y relájate, ya bien sea saliendo a un lugar natural donde puedas expansionarte física y mentalmente o dejando a un lado tus responsabilidades cotidianas. Incluso si no te apetece salir fuera, no te preocupes, túmbate y relájate. En cuanto al trabajo, hay quienes se te acercarán con comentarios poco constructivos relacionados con tu trabajo. No te dejes llevar por esas falsas impresiones porque lo único que conseguirías es deprimirte y sentirte mal en tu empleo. Así que, paciencia. En cuanto al dinero, una compra que parece demasiado buena puede ser una trampa. Lee bien los contratos que se presenten a tu consideración y mucho cuidado con esos esquemas que llegan a tus oídos para hacerte rico de la noche a la mañana o esas absurdas cadenas que llegan por los medios sociales, especialmente Facebook, y pueden ser trampa. O sea, cuidado si te acaban pidiendo dinero porque las inversiones tienen que estar garantizadas. En cuanto al tema del amor, cuidado con una falsa promesa de alguien a quien quieres o, o sea, de ti hacia otra persona. Alguien también puede engañarte diciéndote que es libre y realmente no lo es, ya que en este ciclo estás muy vulnerable a las manipulaciones de índole sentimental, pero lo que no sabe la otra persona es que tú eres un signo muy inteligente y enseguida te das cuenta de si te están engañando o no. En cuanto a si estás soltero o soltera, si estabas preocupado o preocupada porque no tenías una relación, ahora comprendes que en este ciclo era lo mejor para ti. Hay épocas en las que no está mal estar soltero o soltera porque te permite hacer cosas que cuando estés en pareja probablemente no podrás hacer, como decidir dónde quieres ir o, por ejemplo, acabarías a lo mejor discutiendo porque tú quieres ir a un lugar y esa persona quiere ir a otro y al final puede ser que cedas. Digamos que ahora tienes total libertad, así que si estás soltero o soltera, fantástico. Ya llegará el amor, no te preocupes. Tu nivel de energía de hoy es moderado, tranquilo, calmado. La situación que tienes que aprovechar para que este día de hoy ya sea completamente perfecto es un encuentro fugaz pero impactante con quien te inspira muchísimo desde que le conoces. La situación negativa que tienes que evitar es dudar en el momento de actuar y cuidado con las ideas derrotistas. Eres un signo que tienes que ser cada vez más positivo, así que al margen de las cosas negativas. En cuanto a las compatibilidades, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego, como Aries, Leo o Sagitario. También muy bien con Libra, tienes un aspecto muy positivo con Libra. En cuanto a lo negativo, debes ser cuidadoso o cuidadosa cuando entres en negocios con personas del signo de Tauro o de Escorpión, pero no olvides que es pasajero. Aunque lleves algunos días con esta combinación, no se va a quedar aquí para siempre. Verás como en unos días pasa. Así que pensamiento positivo. Y procura no discutir. Si tienes una pareja Tauro o Escorpio, hoy procura no entrar en discusiones porque así reinará la armonía. En cuanto a la compatibilidad general, estás en un tono armónico con los signos del elemento fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario, y también con Aire, sobre todo Acuario y Libra. Un poco menos con Géminis, pero bueno, tampoco es negativo. No olvides que tú creas tu propio destino y con tu actitud marcas la diferencia. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.